A continuación, noticias desde Santa Cruz junto a nuestra compañera de trabajo Jeruzlava Ojeda. Buen día. Hola, muy buenos días. Un saludo cordial desde Santa Cruz a toda Bolivia, en especial al Departamento de la Paz. Les comento que el Departamento de Santa Cruz hoy amaneció sin cerco, sin acerco, realizado por Andecruz. Andecruz había bloqueado los cuatro puntos de San Julián, Charagua, Chiquitos y Zamaipata. Gracias a que se reunió con la gobernación el día de ayer en el transcurso de la noche, hoy a las dos de la mañana ya amaneció Santa Cruz sin cerco. Y también acordaron con el gobernador Rubén Costa que van a tratar algunos puntos como la distribución del IDH, el desayuno escolar y otros puntos a tratar. Sin embargo, también vamos a tratar de hacer algunas repercusiones acerca del himno del presidente Evo Morales, que hay mucha discrepancia ya por el movimiento socialismo, como también de la posición.